Música Son las 7 menos cuarto de la mañana Estamos en Montegrande Acá venimos a buscar a mi compañera, a Rocío Hola Fer Él me pasa a buscar, nos vamos turnando Tardamos una hora Una hora y media La verdad es que el tráfico de la General Paz Es bastante, bastante Pesado Antes de llegar a la estación siempre entro a la aplicación Trenes Argentinos Me está diciendo que falta 4 minutos para que venga el tren A la estación de Castelar que va a 11 Hoy anda bastante complicado Fíjate como viaja la gente Al trabajo, tipo sardinas No es forma de viajar Yo pienso la pobre gente que va a trabajar todos los días Como llega el laburo Ya llega agotada Yo vengo 6, 7 de la tarde Y hora pico también lo mismo No se puede subir Los trenes se cancelan He esperado 2 horas el tren Y no solamente es el Sarmiento San Martín Está parado por hora Yo cargo la sube día por medio Y no llego a fin de mes Mucha gente mirada todo el quilombo que siento Y a veces peor Cargamos casi 49 litros Gastamos 1.900 más Tenemos 80 kilómetros por día entre y de vuelta Está gastando aproximadamente 7.000 pesos por mes en combustible Hay que sumar los peajes Que más o menos son un poquito menos de 1.000 pesos Gastamos 8.000 pesos por mes Que por suerte lo podemos dividir entre 2 Mi nombre es Walter Estoy acá esperando el suble para ir para el centro El servicio no es bueno Por día gasto entre 80 y 100 pesos Calculando a nivel mensual Estaré cerca de los 2.000 pesos Yo ahora estoy yendo a trabajar Y sinceramente es muy complicado Porque tenés que hacer una especie de Tetris Cuando te metés Bastante mal Frecuencias, cantidad de gente que hay en las paradas Gasto 200 pesos más o menos por semana Yo vivo en Jotés de Paz Yo viajo a las 3 pico de la mañana Para entrar a las 6 de la mañana Y es horrible viajar a esa hora Porque ahí empieza a robarte la gente Hoy fue terrible porque estaba demorado Recién bajé en 11 Éramos millones Y ahora me tengo que tomar otro colectivo Hasta la facultad Rogando que este venga horario Y también ahora la verdad que está muy caro Por semana gasto más o menos 350 pesos Una cosa así Bueno, acá estamos llegando a la General Paz Ya van a ser las 7 y 20 Está todo trabado Ya es hora super pico Y ya empezó el caos Está trabadísimo todo Y vamos a optar por agarrar la colectora A ver si por ahí está un poco más despejado Siempre hay que tener cuidado con las motitos Y después accidentes Yo creo que todos los días hay un accidente mínimo En la General Paz Y ahora está andando bastante mal La llegada de Retiro está terrible Y está enterrando un montón en llegar Tenés que estar cuidando tus cosas Para que no te afan Y que no te toquen Y que, bueno, sobrevivir Todos se jackan de que las cosas están mejorando Pero bueno, estaría bueno que viajen en algún momento En hora pico Y que vivan con nosotros lo que es viajar de esa manera Habría que hacer algo No sé qué, yo no soy política Pero habría que hacer muchas cosas ¿Nos vemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!